Prensa mexicana lamentó la eliminación de la selección peruana de la Copa América a manos de la selección argentina de Lionel Messi. Así iniciamos con una nueva edición futbolera del día de hoy. Empezamos con toda la información deportiva. La selección peruana estuvo muy por debajo de Argentina y quedó eliminada en fase de grupos de la Copa América por primera vez desde 1995. El equipo de Jorge Fosati se va del torneo sin anotar goles. Final del camino en la Copa América 2024. La selección peruana perdió este sábado por 2-0 ante Argentina en el Hard Rock Stadium de Miami por la tercera fecha del grupo A y quedó fuera del torneo. Uno era eliminado en la fase de grupos de la Copa América desde la edición de Uruguay 1995. La caída contra Argentina, gracias al doblete de Lautaro Martínez, dejó a los dirigidos por Jorge Fosati en el último lugar de su serie con apenas un punto detrás del Chile. Dos de Ricardo Gareca que también se despidió de la competición tras empatar 0-0 con Canadá. Cuatro, escolta de los albialestes y que obtuvo su pasaje a los cuartos de final. Perú llegó a la última fecha con la posibilidad de clasificar solo si derrotaba a la albiceleste y pendiente del duelo entre Chile y Canadá. Como novedades en la alineación estuvieron las inclusiones de Brian Reina y Paolo Guerrero en la delantera, con Aldo Corzo supliendo al suspendido Araujo y Oliver Sone iniciando tras la lesión durante el calentamiento de Andy Polo. Argentina, ya clasificada a la instancia de cuartos, envió un elenco alternativo, pero que dominó todas las acciones del cotejo. Sin Messi, la dinámica del partido la impuso Ángel Di María, de constantes conexiones con Giovanni Lo Celso y que exigieron a Pedro Gallese durante la primera etapa. El 1 de la selección peruana era la clave del empate momentáneo, pero apenas iniciado el complemento, Di María asistió a Lautaro Martínez, quien rompiendo con la trampa del fuera de lugar definió ante Gallese para el primero de la noche en Miami. Un gol fue anulado a Tagliafico por interrupción de Lo Celso sobre Gallese y el marcador pudo ser más amplio cuando el árbitro César Ramos señaló un penal a favor del vigente campeón por mano de Jesús Castillo. Leandro Paredes cobró aunque estrelló la pelota en un poste. A pesar de las variantes de Fossati, como los ingresos de Gianluca Lapadula, José Rivera, Franco Sanelato y Cristian Cueva, la bicolor no pasó de algunos asomos manejando el balón. Sobre los 85, un balón largo fue disputado por Lautaro Martínez y Aldo Corzo. El delantero tocó por la espalda el defensa y este trastabilló, aprovechando para encontrarse con Gallese y firmar su doblete. A pesar de los reclamos señalando que hubo un empujón, el tanto llegó al marcador. Argentina consiguió el pleno de puntos y sin conceder goles en la fase de grupos, consolidando a Lautaro Martínez como goleador con cuatro dianas. Por su parte, Perú se marcha con muchas dudas en su funcionamiento, rendimientos individuales muy por debajo de lo esperado y sin anotar. El siguiente reto para los de Jorge Fosati será el retorno de las eliminatorias sudamericanas en septiembre. La mando le hace a Ramos, todavía arriesgándose junto a Paolo Guerrero. El que ingresa es el nombre del Gil Vicente, Jesús Castillo con el número 13. Perfecto, ahí está el cambio. Castillo al terreno de juego, a jugar en el centro del campo también. Don Diego Balado, en realidad podríamos argumentar el hombre por hombre, el posición por posición. Sin dudas, sin dudas. Va a ser el contención ahora por excelencia en esa zona de mitad de campo. Así arranca el segundo tiempo presentado por Volkswagen. Y así arranca el albiceliste. ¡Qué buena pelota puede estar para Lautaro! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Argentina! El toqueteo de la pelota albiceliste. Lautaro vio la oportunidad, llegó no hay fuera de lugar. Linda bola que le ponen a Lautaro que pone el 1 a 0 en Miami. Queríamos gol, lo tuvimos. Gran pelota de Fido Di María y gran definición de Lautaro Martínez otra vez. Muy frío adelante de Galese y Argentina está ganando 1 a 0. Tres goles en tres partidos para Lautaro Martínez. Creo que en el primer tiempo... ...un minuto Pupi a mencionar lo que hace, lo que elabora, lo que genera y crea Ángel Di María para esta selección. Él dice, estoy con usted, Adrián Esparza explotó el Hard Rock. Impresionante y ya son cinco goles en los últimos cuatro partidos para Lautaro. Espectacular en su primera titularidad además en esta presente Copa América. Primero lo celebra con todo el equipo, después va a la banca y le da un gran abrazo a Lionel Messi. Muestra, por supuesto, de solidaridad y de decir, estamos esperando Capitán, pero fue directamente con Lionel Messi a festejarlo. Y tal vez tenga que ver lo que ocurrió en el Amistoso frente a Guatemala. Cuando había penal para Argentina y Messi se lo dio a Lautaro para que lo pateara. El Granada se está metiendo a los cuartos de final de la Copa América. Atención con Lautaro, lo había ganado bien Lautaro. ¡Y de Lautaro, Lautaro, Lautaro! ¡Ahhh! ¡Gooooool! 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 ¡De Argentina! Lautaro la hizo una vez más, aunque la selección peruana con todos sus futbolistas Están reclamando una infracción del delantero del Inter, Diego Balado Sí, está reclamando un empujón Le apoya la mano a Lautaro en la espalda Me parece a Corso No sé si provoca la caída de Corso Que intenta jugar cuando está cayéndose Intenta jugar la pelota, intenta defenderse Yo no veo que Corso caiga por la acción con Lautaro Martínez Me parece que después se cae solo Corso Vamos a ver qué es lo que le informa el VAR Pupi Al árbitro Ramos que entendió que no había falta del delantero argentino Y porque el toque con la mano a Lautaro es mínimo Ahí la vas a ver, mirá, ¿ves? Y está enfrente por la suela Sí, por eso, y no cae Corso en ese momento Corso cae después cuando se da media vuelta Ahí es cuando cae Y si nos fijamos el árbitro estaba por pitar en la falta Y después cuando vio lo que vos te está diciendo, que no cae Deja seguir la jugada Va a haber tarjetas, ¿ah? ¡Uh, cuidado! Cuidado, cuidado porque Carlos Zambrano se quiere comer vivo a Palazuelos El gol se oficializa Adrián, estoy contigo Correcto, la amarilla es para Zambrano Que, bueno, recibe su segunda amarilla en esta Conmebol Copa América Evidente ya muy complicado, pero se perdería el siguiente compromiso Y todo parece indicar que se va a jugar, ¿eh? O sea, continúa esto, dos por cero Y lo de Lautaro Martínez, impresionante Cuatro goles en esta fase de grupos Y se coloca como el líder de goleo de la Copa Y una definición muy parecida a la del gol anterior también Picándola ante la salida de Galese Ya confirmado el gol Y tranquilidad en el final para Argentina Como ocurrió también en el partido contra Canadá Después de tantas oportunidades desperdiciadas Consigue sacar la diferencia El POTM, the player of the match Así que, ¿quién más? Lautaro Atención, con esta estuvo para la selección de Perú Que hasta el último está cayendo con la cara al sol Con la cara a la luna en el intento La vemos otra vez Gran cabezazo Ve el cabezazo de San Elato Pega en el palo, se salva la selección de Argentina Sí, 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 esta vez El palo le dijo que no Perú se salvó a Argentina Y el partido sigue 2-0 Qué lindo cabezazo Del joven futbolista peruano Nerecía De lo mejor, de lo mejor este muchacho Nerecía hacer gol Sí, porque en dos, tres pelotas que tocó Ya se nota su, por lo menos intención Su voluntad De ir hacia adelante De buscar el arco rival Y aquí un gran cabezazo anticipando Y el poste le dijo que no Después la pelota caprichosa Se cruzó todo el arco del Dubu Y se perdió por el otro sector El fútbol es circunstancial Pupi Pero en 15 minutos Este muchacho Fue más peligroso que la Padula Que Paolo Guerrero En gran tramo de los encuentros Lástima que la selección de Perú Se está quedando eliminada Está aprovechando la oportunidad Aprovecha la oportunidad Para la otra será Seguro Que no te dejo Sí, porque esta oportunidad puede estar Para la selección de Perú En la individual Al tope del área Buscando el intento Por ahí recibe Piña Con el servicio Peligroso Hay un rechace Quedó ahí Por el disporo Se había animado Castillo Ingresando Desde fuera del área La selección de Perú Terminando Por lo menos Con un poco de orgullo Se acordó un tarde Perú de atacar Yo creo que Lo tenía que haber hecho mucho antes No esperar que Argentina Convierta dos goles Pero bueno Así fue el trámite del partido Va a llegar Peña Perú Que sí Nunca Ha parado de pelear Eso sí Mostrando orgullo Por el país Peña Con el síndrome Un poco pasado Segundo palo La padula buscaba Llegaba buscando Atravesar el lato Cayó en el área No hay falta Termina saliendo bien También por ese sector Otamendi Queda para el dominio argentino Viene Palacio Buscando la pelota Se pelea con todo Salió esa bola Que me dice El árbitro Que será Para la selección de Argentina Otra amarilla más Se llevará Tarjeta amarilla Así que la confirmamos Frustración Sí Obviamente frustración Porque Perú entiende Que el arbitraje de Ramos Lo perjudicó Especialmente En la jugada Del segundo gol Igual allí Ya te digo Estaba todo decidido Para Perú Prácticamente Uno puede coincidir O no coincidir Con el cobro de Ramos Pero ya Una anécdota Dentro de un partido Que Perú No jugó Como debía jugarlo Por lo menos No con la intención De ir a ganarlo Que era lo único Que le servía hoy Para poder aspirar A una clasificación Muy flojo En los 90 minutos Que nos dio el Hard Rock Stadium De Bachabí Con el equipo de Argentina Que termina venciendo A la selección Nacional de Perú Al son De dos goles por cero Así que de esa manera Consagra El conjunto argentino Una primera ronda Perfecta Sensacional Fantástica Donde Ha terminado Con nueve puntos En el grupo A Y bueno amigos Así finalizamos Con la edición pelotera Del día de hoy Gracias por vernos Suscríbete Que es gratis Además déjanos Tu apreciación En la cajita De los comentarios Nos vemos en la próxima Mis cracks peloteros